Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz martes nuevamente transmitiendo en vivo para llevarle las noticias más importantes. Ya son las seis, nos vamos con las seis del día. Hay mucha información, pues ya hoy la autoridad federal anunció que iniciamos en la fase 3 del COVID, lo que significa que el contagio está a la orden del día, que hay muchas posibilidades de que nos contagiemos, así que siga todas las instrucciones y quédese en casa. Nosotros en Cancún Channel trabajamos desde casa y hoy les doy la información. Muchísimos saludos a las personas que han que se están conectando, a mi amiga Rocío Mena. Saludos amiga trabajando desde casa, como todos lo estamos haciendo en esta nueva faceta, en esta nueva convivencia social de aislamiento y bueno, acoplándonos a este nuevo sistema de trabajar. Creo que está saliendo muy bien la señal. Entonces comenzamos. Anuncia Fonatur, nueva carretera Cancún-Tulum para el Tren Maya. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Rogelio Jiménez Ponce, anunció que a finales de mayo empezarán dos obras muy importantes en la carretera Cancún-Tulum, que es de las cinco más transitadas del país. El funcionario federal indicó que será una nueva carretera con dos carriles y una central para el Tren Maya sin cruce y sin ningún paso desnivel, aunque no precisó el tramo del nuevo camino. Si hay negociaciones con los posesionarios y propietarios de las tierras que se verán afectadas y tampoco dio a conocer en cuánto se impactaría el presupuesto original de la obra. Son inversiones muy importantes. Tren y carretera traerán un poco de aliento y generará inversiones. La intención es generar 80 mil empleos en los cinco tramos carreteros. Se explicó entre esos cinco, los tramos, la obra de aproximadamente 1.500 kilómetros y al menos 18 estaciones. Incluye Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Y son los siguientes tramos que abarca Palenque a Escárcega y Escárcega a Calquini, donde ya se encuentran con vía. También está la de Cancún-Tulum, que es de las principales donde se anuncia que se va a iniciar a finales de mayo. Ojalá que así sea, se han venido dando muchos anuncios sobre esta carretera y sobre el Tren Maya y bueno, así con la situación y la crisis que está generando el COVID en cuanto a recursos, pues a ver si efectivamente va a dar inicio esta obra. Quintana Roo encabeza lista de incendios forestales en México. Bueno, como si fuera suficiente, también Quintana Roo se alista en esta situación de los incendios y también brillamos por esta situación a nivel nacional. La Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, dio a conocer que Quintana Roo encabeza la lista nacional de incendios activos con un total de quince, superando por nueve a Chiapas y por diez a Yucatán, sus más cercanos seguidores en este registro. En el reporte del día, la CONAFOR informó que el Estado caribeño tiene quince de las cuarenta y dos conflagaciones vigentes al día de hoy, es decir, un treinta y seis por ciento de ese total. La mayor parte de esos incendios están en los municipios de Otompe Blanco, en Chetumal, con cinco y otros diez en las demarcaciones de Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Emplea del Carmen y, por supuesto, Benito Juárez en Cáncer. Pues ojalá que las autoridades hagan algo y porque siguen activos todavía en menor cantidad, pero aún siguen activos algunos de estos incendios. Llega a Quintana Roo a la etapa más difícil del COVID-19. Es momento de redoblar esfuerzos, dice el gobernador de Quintana Roo. Del veinticinco de abril al veinticinco de mayo será la etapa más difícil de esta pandemia que se presentará en el Estado, informó el gobernador Carlos Joaquín, quien pidió redoblar esfuerzos para estar preparados y salir adelante. Aseveró que en el proceso de reconversión de hospitales exclusivos para el COVID-19 en los próximos días de esta misma semana estará lista la primera etapa ubicada en el Hospital General Jesús Comate. Asimismo, se apoyará con la reconversión del Hospital de Tulum y Chetumal. Se tendrá un número de camas mayor a 500. El gobernador agregó que también se está reclutando personal de enfermería y médicos para tener el número adecuado que permita una atención correcta y adecuada para atender los casos del coronavirus. Y bueno, como ya estamos en esta etapa difícil donde los contagios se pueden dar en cualquier momento, pues bueno, ya las autoridades estatales del sector salud pues están previniendo, están equipando las camas y la verdad ojalá, ojalá que no sean demasiadas las personas que se contagien. Cuídense, tomen las medidas pertinentes que está dando la autoridad sanitaria. En Chetumal, locatarios del mercado piden tregua para evitar la quiebra de sus negocios. Locatarios de mercados municipales han solicitado que se les apoye mediante diferentes programas y estímulos para evitar la quiebra de sus negocios. Asimismo, solicitaron mayor vigilancia porque han sido víctimas de la delincuencia en este momento de crisis por el coronavirus. Y quién no, los negocios y casas habitaciones también han sufrido este tipo de situaciones de delitos, de robos, han incrementado, pues también la gente que no está trabajando, pues ya está cayendo en una situación bastante difícil en materia económica, al no tener recursos y pues no tener cómo alimentarse ellos y su familia. Un caso en Cancún de que había una familia en el crucero que no tenía donde dormir, llevaba días durmiendo en el crucero una pareja. Y bueno, afortunadamente también eso de la pandemia ha abierto corazones muy bondadosos y ayudaron a esta familia a encontrar un hogar para que puedan dormir y pues resguardarse de esta crisis. Desde el 10 de marzo, desde este 10 de marzo, se han cancelado 4.300.000 asientos de avión en Quintana Roo. Esta es en materia turística, pues se ha registrado una baja bastante drástica en la movilidad y en la operatividad turística en el estado. El mismo gobernador informó que desde el 10 de marzo pasado se han cancelado 4.300.000 asientos de avión en Quintana Roo, lo que marca el enorme impacto económico que ha tenido la contingencia sanitaria del coronavirus. El principal impacto, por supuesto, se ha dado en el aeropuerto de Cancún, que opera en un 10% de lo que deberían ser sus operaciones en esta época del año. Este martes hubo 54 operaciones en el aeropuerto de Cancún. El lunes hubo 40 y el domingo pasado solo 32. Para esta época del año, el aeropuerto debería tener un promedio de 500 operaciones. Y por supuesto, la operación hotelera de este martes se registró en 3% contra el 84% de este mismo día, pero del año pasado. Así que, como ya se ha dicho, la Secretaría de Turismo comentó, prácticamente la temporada de Semana Santa se perdió con esta caída drástica de la ocupación hotelera y los hoteles que prácticamente están cerrados con mínima ocupación de turismo. Y ya lo habíamos comentado ayer que un policía de la policía turística falleció al parecer por síntomas de coronavirus, pues hoy se confirmó que siete policías de Quintana Roo dieron positivo al COVID y que ya están bajo vigilancia. El secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, confirmó que siete elementos de la policía estatal resultaron positivos del COVID-18, todos ellos diagnosticados en el municipio de Benito Juárez. De acuerdo con el jefe policíaco, de los siete agentes, cuatro realizaban sus funciones en el área administrativa y tres en el área operativa. Dos adscritos a la vigilancia en el Ayuntamiento de Benito Juárez y uno en el sector tres de este municipio. Los agentes ya se encuentran bajo vigilancia epidemiológica. Dijo en un tuit, el funcionario ya están siendo atendidos como se merecen y los estamos monitoreando cada seis horas y esperamos su pronta recuperación en los próximos días. Pues como ve, nadie se salva, nadie está exento de ser contagiado y en especial en esta etapa, pues ya viene la curva peligrosa, la curva alta donde todos los contagiados se pueden dar en cualquier momento. Ya es un contagio masivo donde mismos pobladores de aquí, pues ya están contagiados y contagian a otras personas. Una puede contagiar a dos y a cuatro, a seis, a dos y se puede multiplicar el número de personas. Así que por favor, cuídese mucho, quédese en casa. Siga desindicaciones, hoy más que nunca nos debemos de quedar en casa para evitar más, más contagios. Y pues en esta cuarentena que se ha extendido, trate de estar en calma en casa, tome mucha agua que está haciendo calor, hay que refrescarse. Nosotros aquí estamos trabajando desde casa, aquí en la ventana porque estamos con algo de calor, pero afortunadamente bien, cuidándonos, siguiendo todas las medidas de prevención y de seguridad. Pues muchísimas gracias amigos. Desde aquí les mando un fuerte saludo y estamos en contacto para nuestro próximo enlace. Estamos preparando algunas entrevistas para llevarles pues de información, de entretenimiento. Estamos contactando a una terapeuta, ella es terapeuta en gimnasia cerebral y estamos viendo aquí las formas de conectarnos. Hemos estado haciendo algunas pruebas, espero que pronto ya queden y se los vamos a tener aquí para que en Cancún Channel también esté informado y se entretenga pues de la mejor manera para estar tranquilos y de manera serena en esta cuarentena en casa. Muchísimas gracias, les mando un cordial saludo aquí a mi amigo Ramón Campos. Gracias, que la pasen bonito, mi amiga Rocío, que siempre está pendiente. Mándame tu información Rocío, para comentarla con gusto que está haciendo la Asociación de Relaciones Públicas en esta contingencia que seguramente están haciendo un papel importante ya que señalaba también y lo dimos a conocer que está ya en marcha una campaña austera para dar a conocer cuando termine esta contingencia, cómo se van a levantar y cómo se va a mostrar el Caribe mexicano. Lo que sí vemos en nuestra alegría es que nuestro mar Caribe está realmente reposando, está en una tranquilidad y en una serenidad que bueno ya da la envidia, no ya quisiéramos estar ahí otra vez de regreso a las playas, pero es necesario que se mantenga este silencio, este reposo de sus aguas y que como dicen en varios videos, los animales están recuperando su terreno y la naturaleza es sabia, por eso pues nos mantiene en confinamiento. ¿Y quién más está por aquí conectado? Vamos a ver quién nos está. Ramón, saludos. Tu tapabocas, aquí lo tengo. ¿Dónde está mi tapabocas? A ver, pásamelo por favor. Pero aquí no pasa nada, amigo, aquí estoy en casa. Cancún de Silvio. Así es, Rocío, en sus 50. Aquí está, amigo Ramón. Aquí lo tengo, pero pues si me lo pongo no me van a escuchar bien. Además estoy en casa y eso solo cuando hay que salir al súper es de manera obligatoria. Pero en casa no pasa nada. ¿Qué me dice Rocío? Ay, changos. ¿Ya me salí? No, aquí estoy. A mi persona. Si quiero leer aquí. Amiga, no es necesario tu cubrebocas, así es. Así es, Rocío. Cancún, pues, estaríamos ahorita en la Algarabía con el aniversario 50 de Cancún y ante esta pandemia, pues, todas las actividades y festejos de nuestro Cancún no se pudieron realizar, pero bueno, seguramente al terminar esto, espero que podamos hacer algo. Para, pues, darle un merecido reconocimiento a nuestro Cancún, que nos acobijó a todos y nos dio todas las oportunidades para crecer laboralmente, mantener aquí a nuestra familia. Y he visto en el Face, pues, muchas historias de todos los pioneros desde que llegaron aquí. La verdad que me da un gusto leerlas, saber cómo cada uno forjó su camino y la verdad, pues, hemos pasado bien. Seguramente hay más historias que no todas han sido de éxito, pues, mucha gente que ha llegado recientemente, pues, ha conformado un cinturón. Donde hay mucha pobreza, donde todavía los servicios públicos básicos no llegan. Ojalá que esto pronto, pronto la verdad, lleguen a sus regiones y pueda ser este paraíso parejo. No un, no un este paraíso de dos caras, ¿no? El de la zona hotelera y el de las regiones. Así es, así es que me despido. Muchísimas gracias. Estamos en contacto para mañana nuestra transmisión y nuestro resumen de noticias a las seis de la tarde. Mantenga una sonrisa, sea feliz y tenga un corazón bondadoso en esta situación de crisis para apoyar también a otras familias que lo necesitan. Por supuesto, de acuerdo a este, a las posibilidades de su bolsillo, porque a lo mejor el corazón es muy bondadoso, pero el bolsillo no lo permite muchas veces. Pero en la mayor de las veces, que podamos cooperar con algo sencillo para las demás familias, las demás personas que no tienen. Nos vemos, amigo. Muchísimas gracias. Feliz martes. Feliz martes.